Hola madre, hoy vine aquí a la iglesia de San Patricio, pero hoy si está abierta, entonces ahorita voy a entrar, entonces, ahorita vas a ver como se mira adentro, y también es para mi tía Elvia y mi tía Chimpis que ven en el video, porque yo creo que si les va a gustar. Vamos, tiene que entrar por el otro lado. ¿Quieres comer otra cosa? Llegamos a la mera, ahora más. Acá de la mera, ahora más. No. No, no, no. ¡Gracias!